¡Vamos de prisa a ver, que me donan por los pueblos, que el niño Dios no te hará! ¡Tuberito mañanero, las campanas reticando, los ángeles reticiendo! ¡No sé a mí me dan sabroso, la cosa nunca le entró! ¡Y como hizo los camaradas, la gente de este mundo mandaba! ¡Y la luz ilumina la tierra, porque llega ya la noche de mar! ¡No, ya me voy! ¡Ya me voy! ¡Vamos de prisa a ver, que me donan por los pueblos, que el niño Dios no te hará! ¡Y como hizo los camaradas, la gente de este mundo mandaba! ¡Y la luz ilumina la tierra, porque llega ya la noche de mar! ¡Llegaron José María, a ver el cuico ha llegado! ¡La noche negra y frustría, y todo estaba cerrado! ¡Pasaron por un escabrón, que escucharon los músicos! ¡Y una pulmina y un güey, que allí nació el rey divino! ¡Y como hizo los camaradas, la gente de este mundo mandaba! ¡Y una luz ilumina la tierra, porque llega ya la noche de mar! ¡Y una luz ilumina la tierra, porque llega ya la noche de mar! ¡Vamos de prisa a Belén, que rebonan por los pueblos, que el niño Dios nacerá! ¡Y una pulmina y un güey, que allí nacerá! ¡Y como hizo los camaradas, la gente de este mundo mandaba! ¡Y una luz ilumina la tierra, porque llega ya la noche de mar! ¡Y como hizo los camaradas, la gente de este mundo mandaba! ¡Y una luz ilumina la tierra, porque llega ya la noche de mar!